¡Cierren las puertas 100! ¡La pelea de compromiso va a empezar! Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte A guiar por aguas calientes un permiso celebrar ¡Venga Jalcana! ¡Venga Jalcana! ¡Venga Jalcana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga que acabemos! Me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor Después que hicieron el trato mostraron a un colorador Su final será Ian Jomper, líquitimo americano Todos los apostadores al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron